Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, y es que durante las últimas semanas el gobierno de Luis Guillermo Solís reconoció diversos fallos en la comunicación, por lo que ahora se plantea una nueva estrategia para mejorar en esta área. Sin embargo, muchos de los costarricenses resienten estos errores y lanzan desde ya diversas opiniones acerca de los principales aspectos que consideran que este gobierno debe modificar, pero veamos los detalles en la siguiente información. Errores como cuando se dio información falsa sobre despidos en el Citibank. Ellos dicen un proceso de 2015 711 empleos, eso es lo que ellos dicen, lo dice su presidente Michael Corbett. O contradicciones entre lo que se propuso en un inicio. Y lo viene diciendo el martes, que se ha encontrado una situación muy distinta a lo que pensaban mientras estaban en campaña. Bueno, pero mire, eso es natural, por supuesto que no es lo mismo verla venir que bailar con ella, eso cualquier persona lo entiende así. Nos hemos topado con situaciones inesperadas en algunos ministerios, como fue el caso del Ministerio de Cultura, por ejemplo. Todo esto repercutió de manera negativa en el gobierno de Luis Guillermo Solís, pues dejaron al descubierto fallas en la comunicación y dificultades para hacer llegar sus mensajes a la ciudadanía. Ante esto, en Casa Presidencial comenzaron a rodar distintas alternativas para intentar cambiar la imagen del gobierno, que se vio dañada por silencios incómodos, contradicciones y por la falta de claridad con que se trataron temas de interés nacional. Durante esta semana se dejó ver ya una de las primeras estrategias. Con el eslogan Por una ciudadanía mejor informada se hizo el lanzamiento de la plataforma Gobierno CR. Se trata de un periódico digital con el que se busca divulgar el quehacer de esta administración, con el fin de que funcione como un canal directo con los ciudadanos. Las redes sociales han sido también un elemento fundamental en el gobierno de Solís. Incluso hace pocos días el presidente se colocó como el tercero más popular de todo el Istmo, de acuerdo con estadísticas del sitio Tu Diplomacy. Esto, a pesar de que los mensajes no calan tan hondo en los costarricenses como sí lo hicieron durante su campaña. Además, otra idea que se baraja, aunque no a corto plazo, es nombrar a un ministro de comunicación, pues en la actualidad la vocería recabe en Melvin Jiménez, quien recibió en varias ocasiones fuertes críticas por la cortina de silencio que puso en momentos hostales como el caso Soleil. El descontento fue tal que incluso llegó hasta su perfil en redes sociales con comentarios que le exigían dar declaraciones a la prensa. Y es que aunque la estrategia completa no se ha anunciado aún, desde ya los costarricenses opinan sobre las medidas que se deben implementar con urgencia para que el gobierno logre un acercamiento eficaz con la ciudadanía. Mireia Rodríguez nos hace llegar su comentario a través de la red social Facebook. El principal problema de este gobierno ha sido el no ser claro con las propuestas y con lo que están haciendo. Las nuevas iniciativas como gobierno CR no nos sacan de muchas dudas y nos informan sobre lo que realmente es importante porque están destinadas solo a hablar de lo bueno que se hace. Una mejor propuesta es contar con un espacio directo donde se atiendan consultas de los ciudadanos. Lisandro Astúa opina. Una buena estrategia debe ser mejorar el contacto con medios de comunicación y contar con una persona en específico que tenga conocimiento en el manejo de las crisis, pues el tratamiento que han hecho hasta ahora ha sido terrible. Y Rivas Marta. Lo primero es escuchar al pueblo, apegarse a las promesas de campaña y que se dejen de contradicciones. Todas estas medidas se vuelven urgentes si se toma en cuenta que en campaña Luis Guillermo Solís era considerado uno de los candidatos con mejores estrategias de comunicación. Pero entonces, ¿cuáles fueron las principales causas de esa caída? A través de nuestras plataformas digitales, los costarricenses enumeraron algunos de los errores que consideran han puesto a flaquear el gobierno. En primer lugar, las contradicciones, el mal manejo de las crisis, la forma en que se lleva el mensaje a los costarricenses, el tiempo tardado en emitir reacciones, la falta de claridad y transparencia, los errores de comunicación con miembros de su gabinete y, por último, la poca cercanía con medios de comunicación. Mayor claridad, transparencia y no guardar silencio fueron también algunas de las principales solicitudes que los costarricenses hicieron a través de nuestras redes sociales y que esperan sirvan también como punto de partida en la nueva estrategia que propondrá el gobierno. Y bien, es que además de las estrategias que mencionamos anteriormente, se espera que en las próximas semanas también se lance una aplicación de telefonía móvil mediante la cual los costarricenses tengan también acceso a toda la información que publica el gobierno. Pero si estas medidas funcionarán o no, la respuesta la tiene usted también, quien puede seguir comentando a través de nuestras cuentas en redes sociales. Así que recuerde, en Facebook como Noticias Hoy y en Twitter como arroba hoy canal 9. Por el momento eso es todo, nos vemos la próxima semana en una sección más de redes sociales. Hasta pronto.